Mire, verdaderas noches de terror se vivieron en el país durante este fin de semana de Halloween por la violencia armada. Al menos 12 personas fueron asesinadas y otras 52 sufrieron heridas de bala en 11 tiroteos. La mayoría con corridas fiestas con motivo de la Noche de Brujas. Tan solo en Illinois hubo dos muertos y dos lesionados en una de esas celebraciones.